hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y como habéis podido leer en el título del vídeo hoy nos toca avances del sal de primavera ya sabéis como en el vídeo anterior que os voy a enseñar los avances de alejandra y mis avances bueno deciros que madre mía madre mía que avanzadas vais alguna de vosotras por las fotos que estamos viendo en los distintos grupos y en la página de punto de cruciarte bueno hay gente que ya casi casi nada que les queda muy poquito para acabar el proyecto que han elegido para el sal deciros que si os apetece partir cuando acabéis con ese proyecto si os apetece participar con otro proyecto para seguir participando en el sal no se os va a volver no se os va a dar un número nuevo seguís con vuestro número pero bueno por si os apetece pues eso pues seguir con nosotras pues bordando que la verdad es que me encanta me encanta ver todos vuestros avances os recuerdo que más o menos hay que subir un avance una vez al mes mínimo a partir de ahí podemos subir todos los avances que queramos como si los queremos subir todas las semanas la verdad es que hay proyectos de todas las clases de todas las formas porque sí que es verdad que la tienda punto y arte que es la que ha organizado este sal nos ha dado muchísimas opciones flores paisajes ciudades bueno la verdad y muchísimas muchísimas marcas al alcance de kits grandes kits pequeños que están bueno o que yo considero que estaban al alcance pues de de casi todo el mundo y bueno no me voy a enrollar más y vamos a ver el avance de alejandra que ya os digo madre mía madre mía alejandra va a ser una de las que acabe en breve rápido el su kit yo creo que como mucho muchísimo para finales de verano lo tiene acabado así que desde aquí alejandra cuando acabes ese no nos puedes quedar solitas en tienes que buscarte otro y seguir participando y bordando con todas nosotras bueno como podéis ver alejandra eligió un un kit de la marca luca s este kit en concreto viene para bordarlo en tela vellana que la tela vellana corresponde a un caon 20 y la verdad es que es súper primaveral como podéis ver pues varios tipos de flores y ahí esas mariposas qué bonitas tanto la veis como la que está arriba a la derecha azul bueno ya sabéis los tonos azules me encanta así lo quedó la última vez así lo quedamos la última vez cuando lo enseñé y bueno pues como podéis ver ya ha empezado a hacer la hortensia de en tonos azules que está por encima de esa flor de color rosa y ya ha empezado a hacer se comprende que hay justamente se acaba para el folio y ya ha empezado el folio siguiente y bueno pues ha empezado por la parte de abajo a bordar todos esos tallos en esos tonos verdes tan bonito que el color que tenemos ahora en todos los campos y nada le queda le queda muy poquito porque le queda abordar los tallos verdes a acabar la hortensia bueno le queda así acabar los tallos verdes acabar de bordar la hortensia acabar de bordar un poquito la flor que está justo por debajo de la hortensia la parte derecha pero es poquito alguna florecita más que hay por esa parte y la mariposa azul entonces bueno pues como estaba diciendo le queda un suspiro yo creo que para finales de de verano lo tiene acabado así es que bueno pues eso espero que se sume con nosotras con otro kit si es así no os preocupéis que os tendré a todas y a todos informados y bueno ya habéis visto alejandra le ha dado un buen avance a a su a su kit y bueno ahora vamos con el mío bueno mirad el mío os recuerdo cuál es os voy a sacar la fotito a ver que la tengo metida la mía es esta mi kit que yo elegí es este es un kit grandecito pero madre mía qué bonito qué bonito de cada vez que lo cojo para bordar de verdad como las pipas no puedo parar es que no puedo parar y bueno ya sabéis que yo he empezado por esta zona de aquí casi siempre empiezo por ahí a ver son ya sabéis que son manías y nada pues he seguido pues eso con con la copa del árbol y ya voy un poquito hacia abajo ya voy 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 a ir haciendo ya todo el tronco y bueno lo estoy este kit es viene en una ida 18 premarcada y bueno pues se hace todo a cruz completa a dos hebras y trae punto lineal y bueno pues aquí está la mía avance madre mía a ver ya sé que lo dije en el vídeo anterior que el avance a ver para mí no está nada de mal pero es que de verdad os voy a enseñar un poquito el gráfico es que tiene mucho 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 confeti en mirar un cachitito así es que tiene mucho 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 confeti entonces bueno voy haciendo también el punto lineal de estas ramitas de aquí de esas ramitas porque si no luego para buscar donde empieza una y tal pues me iba a ser más complicado entonces bueno mirar mirar mi avance mirar 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 qué bonito queda como veis me he centrado en toda esta zona de aquí creo que la vez pasada tenía bueno pues unas ramitas así por aquí de punto lineal he seguido haciendo todas estas ramitas bueno si veis que aquí hay que hay uno unos litros aparcados pues estos litros corresponden a ramitas de al punto lineal de ramitas que tengo todavía por bordar por ejemplo esta ramas este hilo es para una ramita que probablemente vaya por aquí y no la he bordado porque todavía tengo que hacer todas las cruces de esta zona y probablemente la rama pues eso cruce toda toda esta zona entonces he quedado aquí ya el hilo enganchado le he puesto una señal donde está lo enganchado en el gráfico y bueno pues luego ya nada más que voy a la señal y ya hacer el punto lineal que creo que que así por lo menos esta es la el truquillo que yo utilizo para no para no confundirme porque como son todos colores muy parecidos no no quiero equivocarme y bueno pues veis por aquí pasa lo mismo lo tengo aquí los hilos aquí puestos para poder cuando toque hacer el punto lineal y bueno pues eso me centrado en esta zona me queda rellenar por aquí un poquito y un poquito por aquí y bueno pues ya iré hacia abajo que es la parte del tronco como estaba diciendo mirar veis para que veáis por qué parte bueno pues mirar esta parte de aquí será probablemente esta así es que bueno pues ya voy a empezar a hacer parte de este fondo de las montañas y veis por aquí ya va el tronco que será esta esta parte de aquí y bueno pues eso me centraré supongo que para el siguiente avance del sal pues habrá salido parte de este de este fondo y un poquito más del tronco y bueno qué os parece el resultado a mí me parece que es muy 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 bonito y a pesar de que tiene mucho confeti la verdad que es que me gusta mucho bordarlo me encanta me encanta y bueno poquito a poco sin prisa pero sin pausa y bueno pues este ha sido mi avance del sal de primavera que bueno espero que os haya gustado que espero que hayáis disfrutado ya sé que es un vídeo muy cortito muy cortito pero como sólo es el avance de de un de del kit que yo estoy bordando y del de alejandra pues es que tampoco no tengo mucho más para contaros y bueno pues eso que espero que hayáis disfrutado este mini vídeo que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices un besito adiós 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 adiós